Son 30 años los que cumple el grupo de danzas del Club Infantas. La creadora cultural Mayra Gazabón, su directora, resume para Enlaces Noticias lo que han sido estos 30 años de vida artística de este grupo de danzas de Barranca Bermeja. Muy importante porque hemos tenido la oportunidad de convocar la región a través de la danza. Ellos nos han acompañado desde Gamarra, desde San Pablo Bolívar, músicos desde Yondó, nos han acompañado a los diferentes eventos que hemos participado. Seguimos construyendo la oportunidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos para que tengamos la oportunidad de ir a recorrer Colombia u otras partes del mundo. Yo quiero darle las gracias a Barranca Bermeja porque durante estos 30 años me ha brindado la oportunidad de participar a través de mis actividades que he realizado para poder ir a los lugares. Recuerdo que fuimos al primer viaje a España y la comunidad me apoyó y siempre nos sigue apoyando en todas las actividades que hacemos. Quienes han hecho parte como integrantes de este grupo de danzas destacan su importancia. Hemos sido reconocidos, invitamos a las personas a que pertenezcan a esta hermosa institución. Invito a los jóvenes, a niños y también a adultos a que no pierdan esa alegría de bailar, a que disfruten de cada momento cultural. Con el grupo de danzas he tenido la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo, a muchas partes de nuestro país. Durante tres años he venido participando en estas actividades culturales. De verdad que es satisfactorio representar a Barranca, Santander, en los diferentes festivales a nivel nacional. Nos estamos preparando pues para una vez más salir a dar lo mejor que tenemos de nuestro repertorio. Para el próximo fin de semana hay una muy especial programación con ocasión de estas tres décadas de esta institución artística local. Y quiero invitar a Barranca Bermes y la región, porque sé que viene mucha gente de la región a este lugar, para que vengan el 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Salón Cusiana de Club Infanta, que son los 30 años de la escuela. Recuerde que la cita es el próximo fin de semana en el Salón Cusiana para celebrar estos 30 años de su grupo de danzas.